¿De qué trabajas? Traballo en una empresa que se llama Bloomberg. Son comercial en la empresa, fago ventas, de un dos productos que vendemos. La mayoría de mis clientes son empresas e instituciones financieras. ¿Puedes decir algunos nombres? Sí, pues por ejemplo, imagínate en España, son gente como Telefónica, BBVA, Santander. Aquí en Londres son todos los grandes bancos. Real Bank of Scotland, los bancos internacionales, City Group, los grandes brokers, GFI, las grandes aseguradoras, Legal & General, por ejemplo. ¿Entonces es mundial? Sí, tenemos sobre unas 170 y pico oficinas alrededor del mundo. La central europea está aquí en Londres, a central a nivel global los headquarters están en Nueva York, después las otras centrales están en Sao Paulo, Tokio, Singapur, Hong Kong y Sydney. ¿Y tú viajas mucho? Antes sí, ahora no. Ata suyo de este año cubrí a España, mis clientes estaban todos en España, así que viajaba 2 o 3 semanas o mes a España a visitarlos. Ahora todos mis clientes están en Londres, así que lo único que tengo que hacer es coger el metro. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias.